Un ojo, pero hoy... Bueno, Léonimo, si es que recasco... ...vai, que recasco... ...vai a... ...me hace un minuto. Bueno, yo he podido venir a hacer esto... ...que justo tenía clase en la universidad... ...me ha dado un poco pena porque me gustaría... ...me hubiera gustado haber estado... ...y en otras presentaciones... ...pero bueno, lo que he podido llegar... ...a la cosa estaba reflexionando que como todo está bastante conectado... ...porque bueno, nos conocemos... ...muchas y muchas... ...y que también un poco estaré en familia... ...y vuelve a contar, porque creo que es importante... ...como llega a este proyecto... ...o como yo me embarco en esta aventura... ...de... ...bueno, yo estudié... ...en 2011, 2012... ...un máster en Barcelona... ...psicología social... ...y ahí vuelvo a conectar con una persona... ...que creo que se ha hablado de ella... ...en algún momento... ...porque justamente hay una exposición... ...el Agón de Besón de Arpilleras... ...y bueno... ...me invita a través de una lista... ...del Grupo de Acción Comunitaria... ...donde estuvimos juntas unos años... ...y bueno, pues yo voy a esa exposición... ...allí la encuentro... ...y allí veo... ...bueno, pues las arpilleras de niños y niñas... ...de la Escuela San Paul... ...de... ...es un pobrecito... ...que seguro que... ...están como a media hora en la costa, ¿no?... ...y ahora 40 minutos de Barcelona... ...eh... ...bueno, pues a partir de volver a conectar... ...con Neus Bartoni... ...que ya es docente... ...eh... ...en esta Escuela... ...pedagoga... ...bueno, y muchas más cosas, ¿no?... ...un amante del tema de las arpilleras... ...pues igual como a muchas y muchos de aquí... ...bueno, pues eh... ...a mí algo se me contagia de las arpilleras, ¿no?... ...que no sabes muy bien qué es... ...pero bueno, hay una inquietud ahí de... ...bueno... ...eh... ...diríamos que justamente... ...eso creo que fue el noviembre... ...si mal no recuerdo... ...del 2011... ...justamente... ...en ese marco... ...había sido justo antes... ...todo el tema de... ...el... ...fue el 20 de octubre, ¿no?... ...cuando... ...eh... ...está todo el tema del... ...del... ...bueno, del alto azogo de... ...de... 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 ...entonces, bueno... ...a mí hay algo ahí que nos encontramos... ...y... ...ella me dice una frase... ...me dice, bueno... ...te imaginas a los niños y niñas del País Vasco cosiendo... ...sobre la paz, ¿no?... ...o sobre cómo ellos ven y cómo ellas ven... ...el proceso actual... ...bueno, pues yo me quedo con esa frase... ...y... ...eh... ...el de... ...cinco meses estábamos... ...no sé cómo siguiendo en contacto, ¿no?... ...yo fui un poco al colegio... ...a Santol de Mar... ...había de ver cómo hacían las arpilleras... ...y... ...bueno, pues yo ya me convencí del todo... ...del potencial que tienen con niños y niñas... ...eh... ...de las arpilleras... ...y bueno, pues cuando volví de Barcelona... ...de estudiar al País Vasco... ...eh... ...yo pertenezco a una asociación... ...que también está en Yaqui... ...que se llama Kimen... ...y también, pues no sé cómo... ...no sé si desconvencí, descontagí... ...les dice, bueno... ...eh... ...está la posibilidad de que podamos hacer algo... ...eh... ...traslarar la experiencia de Cataluña... ...a un cole con niños y niñas... ...y bueno, pues nos presentamos a... ...la convocatoria de ayuda del Gobierno Vasco... ...de la edición de estos sonatos... ...y bueno... ...por que sí, la experiencia que nos presentamos... ...y nos dieron la posibilidad... ...de un pequeño proyecto... ...proyecto con mucho dinero... ...pero de poder hacer algo, ¿no? ...eh... ...eh... ...digo esto porque sí que es verdad... ...que para nosotras fue... ...fundamental... ...el apoyo y la... ...bueno... ...la compañía de Neus Bartrolli... ...que ya... ...lleva ya... ...mucho tiempo... ...desarrollando esto hoy en la escuela... ...entonces bueno, pues ella fue un poco... ...la que estaba de coordinadora... ...eh... ...en la escuela San Pao de San Pau de Mar... ...y bueno... ...nosotros nos íbamos a encargar aquí... ...de buscar... ...bueno pues un centro... ...que se animase un poco... ...a vivir esta experiencia, ¿no? ...eh... ...el proyecto lo llamamos así... ...UMEC... ...eh... ...baquea-hoste-endute, ¿no? ...los niños y niñas del país... ...masquita y la niña... ...cosa en la paz... ...y bueno... ...pues nuestro objetivo era sobre todo... ...fomentar... ...una cultura democrática... ...de paz y convivencia... ...en la población escolar, ¿no? ...eh... ...que... ...era un proyecto que sí que era... ...que diríamos... ...el centro... ...eh... ...en principio eran los niños y niñas... ...pero luego nos dimos cuenta... ...que en realidad estábamos tocando... ...muchas más, ¿no? ...eh... ...eh... ...ya os contar como profesorado... ...fue también muy importante... ...y luego bueno... ...también trabajamos mucho... ...con las familias... ...y con la comunidad local, ¿no? ...no? ...lo desarrollamos en el curso... ...2012 y 2013... ...con 200 alumnos y alumnas... ...que participaron... ...eh... ...eh... ...las edades comprendidas... ...de 10 y 11 años... ...y el quinto y sexto de primaria... ...que es ahora el... ...el ciclo superior... ...educación primaria... ...eh... ...eh... ...elegimos esta edad... ...primero porque... ...eh... ...neus era... ...eh... ...tutora de... ...de... ...de un... ...este curso, ¿no? ...de un quinto de primaria... ...en San Juan de Mar... ...y nos parecía uno... ...que podía ser interesante... ...eh... ...eh... ...hacer lo mismo aquí, ¿no? ...y bueno... ...también porque bueno... ...la edad de... ...quinto y sexto de primaria... ...hace 12 años... ...pues es una edad... ...eh... ...que por ella... ...ella ha tenido la experiencia... ...de hacer algo con más pequeños, ¿eh? ...pero bueno... ...sí que era... ...es una edad que... ...que siempre veía... ...bueno primero... ...ya empiezan como mucho más a... ...a... ...a... ...a razonar... ...y... ...todavía son niños, ¿no? ...bueno... ...es... ...es una edad que... ...la verdad es que... ...la verdad es que fue un descubrimiento... ...eh... ...en el caso del País Vasco... ...eh... ...hicimos... ...la experiencia... ...con el Castor Anderrunda de Soquelana... ...que también... ...yo creo que sí... ...embarcar una estructura... ...sin saber muy bien qué eran las arcilleras... ...no... ...eh... ...y todas las consecuencias que podía tener eso... ...les había invitado... ...pero bueno... ...la verdad es que como ellos tenían clase ahora... ...pues no han podido venir... ...pero bueno... ...hay una profesora que está siguiendo... ...y sigue haciendo arcilleras en el Castor... ...eh... ...eh... ...bueno... ...un poco los objetivos que nos planteábamos... ...con el proyecto eran... ...eh... ...eh... ...ofrecer un espacio de expresión al alumnado, ¿no?... ...donde pudiera comunicarse libremente, ¿no?... ...promover la igualdad de género y el respeto a la diversidad... ...fomentar la escucha activa al otro... ...eh... ...eh... ...y las relaciones afectivas, ¿no?... ...sin ser capaz de sentir... ...eh... ...o sea... ...sin ser capaz de sentirse sin fulgar... ...potenciar la creatividad del alumnado... ...para la propuesta de resolución de conflictos... ...eh... ...eh... ...dotar de herramientas al alumnado para promover una cultura de paz... ...promover y experimentar el arrendaje colaborativo... ...y luego fomentar un intercambio y conocimiento... ...entre alumnado del País Vasco y Cataluña... ...esto fue algo... ...eh... ...eh... ...porque bueno... ...se generó a partir de... ...de poner en marcha los dos proyectos, ¿no?... ...eh... ...eh... ...entonces... ...sí que es verdad que se generó un intercambio de mensajes... ...entre los dos alumnados, ¿no?... ...eh... ...algunos de... ...Cataluña ya habían pasado por la experiencia de coger... ...eh... ...la aguja... ...entonces bueno... ...pues eran muy interesantes los mensajes que se daban... ...que han traído algunos, ¿no?... ...de cómo se... ...eh... ...bueno... ...esta es una... ...que utilizábamos mucho, ¿no?... ...me parece que era gráficamente muy interesante... ...que hacen las... ...como entendíamos o cómo ha sido el proceso... ...eh... ...que yo he tenido connos... ...las artillezas... ...expresar para sanar, ¿no?... ...eh... ...eh... ...y expresar para sanar... ...expresar... ...no solamente intelectualmente... ...sino que conflictos emocionales tenemos, ¿no?... ...¿no?... ...ese barabullo, ¿no?... ...que puede ser ahí... ...que queda expresado... ...que lo podemos, ¿no?... ...expresar en este caso... ...que nos ha visto también... ...eh... ...eh... ...en Canadá... ...eh... ...en dar pillera... ...que es diferente a... ...a dibujarlo y a pintarlo, ¿no?... ...tiene que ver con todo el proceso de... ...de coser... ...eh... ...eh... ...y bueno... ...pues... ...para sanar, para... ...bueno... ...era una... ...parecía que... ...una minita que utilizábamos... ...bueno... ...eh... ...eh... ...os traigo unos mensajitos... ...de los niños y niñas... ...que se van contando... ...sí conocerse entre ellos... ...sí... 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 ...hola, me gustaría decir... ...que la pillera es un método... ...de recordar momentos... ...que no quieres olvidar... ...para sentirse mejor... ...con la realidad... ...un amigo, ¿no?... ...esto es muy curioso... ...porque... ...en ningún momento... ...nosotras dábamos... ...eh... ...eh...